...nosotros creemos y sentimos y tenemos prueba para decirlo que se usa a las personas como objetos descartables. Las usan y las tiran. Es por eso que, señoras legisladores y señores legisladores, para nosotros creemos que tenemos una gran oportunidad, como le dije al legislador Pica, y una gran responsabilidad fundamentalmente para poder legislar sobre un tema que es gravísimo y además para evitar de alguna manera la intromisión de otro poder del Estado. Y vuelvo a repetirlo, no solo por los que estamos sentados acá, no solo por los que estamos sentados en esta banca, sino particularmente por cada compañero o compañera que ha sido víctima de violencia laboral y que de alguna manera también ha tenido el coraje de denunciar. Tenemos que legislarlo por las que todavía no se animaron a denunciarlo, a los que ni siquiera se animan a ser testigos, por los que fueron perseguidos, por los que siguen siendo perseguidos, por los que fueron castigados, por los que fueron cesanteados, por los que fueron exonerados, por los que fueron expulsados del sistema, bajo algunos eufemismos, bajo los famosos retiros transitorios por invalidez, la cantidad de compañeros y compañeras que le quemaron la cabeza y los expulsaron. Es por todo eso, fundamentalmente, que tenemos la obligación que legislar por el sufrimiento de cada uno de ellos y cada uno de sus familias. Gracias, señora Presidenta. Gracias, legislador. Legislador Rochás. Bueno, muchas gracias. Tengo dos malas noticias para el legislador propinante, compañero Barreno. La primera de ellas es que esta no es una ley para los trabajadores, es una ley para los justiciables, que son dos, el actor y el demandado. La segunda mala noticia que tengo es que no estamos en la Secretaría de Trabajo, estamos en la legislatura de Río Negro. No estamos resolviendo una paritaria, sino que estamos legislando. Y legislar no se trata de defender intereses sectoriales, que son justos y legítimos para quienes tienen la función y el rol de ser sindicalistas. Los legisladores tenemos un mandato dado por las urnas y una responsabilidad mayor, que es legislar para todos. Legislar para todos significa legislar para los que menos tienen, pero también para los que más tienen. Es legislar para los que trabajan, pero también para los que crean y dan trabajo. Legislar para todos... ¿Está pidiendo una interrupción? Le pido una interrupción. ¿Se la otorga? No tengo inconveniente. Una pequeña aclaración. Por supuesto que entendemos la representación y entendemos particularmente la representación en este caso de quienes nos votaron y es por eso que lo hacemos de manera acabada. Y hacerla de manera acabada significa representar a los compañeros que en abril de 2019 nos votaron, no hacer otra cosa. No generar otro tipo de situaciones alejado de los intereses de los trabajadores. En este legislador, que es quien les habla, nunca van a ver algo de esas características alejado de los derechos de los trabajadores. Nada más. Esa es la única aclaración que para mí no es ninguna mala noticia. Legislador Rochas. Sí. Bueno, evidentemente no tenía ninguna intervención respecto a lo que venía hablando. Pero insisto con esto. Se trata de un código y de normas que van a resolver cuáles son los caminos para que una y otra de las partes que puedan verse involucradas eventualmente en un conflicto que tenga que ser resuelto judicialmente puedan contar con igualdad de armas, puedan encontrar un procedimiento que sea claro, que sea expedito y fundamentalmente que le dé las herramientas legales para poder defender adecuadamente sus intereses. Que insisto, en todos los casos son intereses de ciudadanos rionerinos que se verán en una u otra posición del conflicto jurídico que está llamado a resolverse a través de la justicia. Y por supuesto que consideramos que es bueno que se abra el tema a otras intervenciones, incluso más allá de los que conforman precisamente la comisión. Por eso, desde nuestra bancada y a instancia del legislador Elbrío, se propició que la invitación también se curse a otros estamentos de la sociedad que seguramente puedan estar dando su opinión o su mirada, concretamente a las cámaras de productores, a las cámaras de comercio, que tienen también miradas y posiblemente aportes de forma tal que podamos cumplir con nuestro mandato, que no es el de un sindicalista, es el mandato de obedecer lo que las urnas nos dijeron, representarlos a todos para tratar de generar las mejores leyes que sirvan a la totalidad de la ciudadanía, con independencia del sector al cual uno se identifique o se pertenezca, con independencia de los intereses sectoriales a los cuales uno sirva. Tratar de legislar para todos, que es el mayor compromiso y la mayor responsabilidad que tenemos que cumplir desde aquí. Con estas palabras y obviamente adelantando el voto positivo de la bancada del Frente Renovador. Gracias. Gracias, legislador. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? ¿Legilador Pica? No hay más oradores. El presidente de mi bancada, muy gentilmente, me da la oportunidad de hacer el cierre. ¿Hay más pedidos o vamos al cierre del proyecto? ¿Legilador Pica? Muy cortito. Lo decimos siempre, lo dijimos cuando vimos que había una realidad que explotaba en la cara y había que modificar el Código Procesal Penal en la Provincia de Río Negro y lo modificamos, lo dijimos cuando veíamos que había que actualizar y modificar el Código Contravencional de la Provincia de Río Negro que databa del año 1969 y lo decimos hoy. Cuando hay realidades que cambiar, uno puede mirar para el costado o puede ir y enfrentarla de frente y trabajar para transformarla. Es lo que hicimos y encontramos en un esquema de una comisión interpoderes integrada por todos los poderes del Estado, con un trabajo enorme de los y las abogadas laboralistas de la provincia de Río Negro que integran los institutos de derecho laboral de los cuatro colegios y que han aportado y mucho, terminamos con esta redacción. Somos, porque así me lo han pedido cada uno de los integrantes de la comisión, totalmente permeables para que entre primera y segunda vuelta sigamos produciendo cambios en el Código Procesal Laboral de la Provincia de Río Negro, porque insisto, esto no es un código que se pensó para los efectores del sistema, esto no es un código que se pensó para los actores del sistema, esto es un código procesal, laboral que se pensó para aquel vecino, para aquella vecina que tiene un problema laboral y que hoy toca la puerta en las cámaras laborales de la provincia de Río Negro y no está encontrando la respuesta en tiempo y forma. En la Argentina el 80% de los dadores de empleo son las pymes, este código está pensado para los dadores de empleo, este código está pensado para los y las trabajadoras, este código está pensado para hacer del procedimiento laboral en nuestra provincia un procedimiento más práctico, más certero y más ágil, este código está pensado para que una vez más la provincia de Río Negro recoja el guante de la historia, se haga cargo de compromisos internacionales asumidos por toda la nación argentina en el marco del convenio 190 de violencia y acoso, este código está pensado para que Río Negro una vez más siga siendo vanguardista en la ampliación de derechos. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias legislador, se va a votar en general y en particular el proyecto 918 del 2020. Ya tienen los dispositivos habilitados. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia será difundido a la población para su consideración, atento el artículo 141 de la Constitución Provincial. Pasamos al siguiente proyecto, en consideración el proyecto de ley 173 del 2022. Declara al Cardenal Amarillo, Gubernatrix Cristata, monumento natural de la provincia de Río Negro, en el marco de lo establecido en el artículo 15 de la ley M número 2669, áreas naturales protegidas. Autor, Marcelo Fabián Sigol, tiene dictamen favorable de las comisiones de planificación, asuntos económicos y turismo, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. Tiene la palabra el legislador Sigol. Gracias señora Presidenta. Bueno, en ocasión de una reunión que tuvimos en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, con Dina Migani y también con el director de Fauna, me encomendaron una tarea noble, como es la de declarar monumento natural a una especie en extinción. El Gubernatrix Cristata es el Cardenal Amarillo, está en peligro de extinción desde el año 2017, es una especie vulnerable declarada por ley en la provincia de Río Negro, por la ley provincial 3.288 y por una ley nacional de conservación de fauna, que es la 22.421, está dentro del plan argentino de extinción cero. La causa principal por la cual se está extinguiendo esta especie es el mercado ilegal, gente que quiere lucrar aunque se extinga una especie. Es muy llamativa y por eso es muy buscada. Hace algunos aportes, como tienen que ver con la polinización, el control de arácnidos, de insectos, el control de roedores, también contribuye a la dispersión de semillas. Es inspiración artística. Uno si recorre, es una bequeta endémica de Sudamérica, y si uno recorre la Argentina, en muchas de los artistas ve algunas expresiones replicando lo que es la imagen del carnal amarillo. También se contribuye, en muchos casos, a la disminución del estrés. Mucha gente no sabe que cuando alguien acumula estrés y está por enfermarse, le indican ir a la naturaleza, en contacto con la naturaleza, y pudiendo encontrar el canto de esta vez. También disminuye el estrés, eso está comprobado. Y realmente esto es importante porque tenemos otros monumentos naturales a los cuales contribuimos con leyes. ¿Qué las tenemos que hacer acá en la legislatura? ¿Dónde las haríamos si no? Y los monumentos naturales pueden ser áreas, cosas, especies, y requieren protección absoluta. Para que la Secretaría de Ambiente pueda destinar recursos a la protección de estas especies, tiene que haber una ley declarándola área Monumento Natural. En la provincia tenemos al huemul, a la mojarra desnuda, a la balcheta, y también a la ballena franca austral. Y para ir cerrando, si me lo permite, señora Presidenta, vamos a ver si funciona esto. Porque por ahí... A ver... Así que... Solamente... Solamente... Solamente agregarle que en el Valle de Conesa es ave emblemática del Valle de Conesa. Y en Entre Ríos... Silencio, por favor. Y en Entre Ríos también es Monumento Natural desde el año 2002. Así que somos la segunda provincia en que podemos tener esta chance de tener Monumento Natural al Cardenal Amarillo. Que como dije antes, aquí muy cerquita, en el Valle de Conesa, es ave emblemática. Gracias. Gracias, legislador. Se va a votar en general... Ah, perdón. ¿Tiene la palabra legisladora más? Cortito, pero para abonar lo que comentó recién el legislador Marcelo Sigol, es verdad que desde el año 2012, el Cardenal Amarillo ha sido declarado ave emblemática del Valle de Conesa. Y durante 10 años se han realizado encuentros norpatagónicos de observadores de aves, siendo el Cardenal Amarillo una de las figuras y de los atractivos principales de esos encuentros. Así que me parece que está muy bueno este proyecto y sí, también es una especie que está en vías de extinción y es necesario realizar también un trabajo de concientización, sobre todo en las escuelas, con los niños, con los jóvenes, para proteger a esta especie que es tan útil para el ambiente. Nada más, gracias. Perdón. Estaba llegando y se escuchaban las risas desde el Jolio. ¿Qué pasó? Me perdí, me perdí algo. Perdón, no quiero cortar la... Sí, me imagino, ya descualdé el proyecto. Terminaron de... ¿A votar? Bueno, visto y escuchado todo lo que escucharon, procedemos a someter a votación el proyecto 173-2022. El proyecto ha sido aprobado por... Unanimidad, en consecuencia, será difundido a la población para su consideración. Atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. ¿Cuál es el siguiente proyecto? Proyecto... Siguiente proyecto, no lo del día. Proyecto 249-2022. Se crea el programa Convive de alojamiento compartido entre personas adultas, mayores y estudiantes de la educación superior pública en Río Negro. Autores, Marínez Grandoso, Humberto Alejandro Marinao y Mónica Ester Silva. Con las modificaciones aprobadas en comisiones, tiene dictamen favorable de las comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. Señor Presidente, hago saber que en el día de la fecha ingresó nota de una de las autoras del proyecto que ya obra en las bancas de los presidentes de los bloques, por la cual introduce una serie de modificaciones con las cuales se tendría que votar el proyecto. Bien, miembro informante. Tiene la palabra la legisladora Grandoso. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gusto poder presentar este programa en relación a los cambios, en relación a las modificaciones a las que hizo alusión Alejandro Montanari. Es solo que nos han solicitado un cambio en el nombre. En lugar de programa, convive, se va a llamar sistema de alojamiento convive. Lo que interesa en este caso es el espíritu de esta ley que lo que hace es sensibilizarse ante problemáticas que tienen en general todas las sociedades. Y se trata de cómo sostener a los adultos mayores en una etapa de cierta vulnerabilidad y cómo dar respuesta a los estudiantes de las universidades, en este caso de Río Negro, que son dos, y de los institutos terciarios de la provincia, que son varios. Dada la situación de imposibilidad de alquilar, porque el mercado tiene poca oferta y las familias tienen grandes dificultades a la hora de enviar a un hijo a la universidad. De lo que se trata es de la posibilidad de organizar y respaldar la convivencia entre personas mayores que ofrecen alojamiento porque posiblemente tengan en su hogar disponibilidad de una o más habitaciones y pueden compartir su casa a la vez que, como decía, se trata de gente mayor de 60 años que en algunos casos ha quedado sola por distintas circunstancias de la vida, que la familia tiene que sostener. Muchas veces se resisten a alojarse en otro lugar distinto a su casa. Luego voy a hacer referencia a la cantidad de lugares donde este programa tiene éxito a nivel internacional. De ahí tomamos la idea. Y por otra parte, la situación de los jóvenes que, por las experiencias que hemos visto, pueden llegar a sentirse muy bien acompañando a una persona mayor, sintiéndose en un hogar. Este programa fomenta la ayuda mutua. Se trata de un intercambio solidario, voluntario, no lucrativo. Y, bueno, favorece la convivencia de dos generaciones. Como decía, las personas mayores muchas veces sufren de soledad, falta de contención. Y lo que se ha visto es que esto mejora la salud, los hace más participativos, los ayuda a salir del encierro, de la depresión. Y los jóvenes también se sienten útiles y tienen un lugar como para acompañar y sostener un vínculo con una persona mayor. Nosotros lo presentamos, lo difundimos, especialmente en las instituciones que iban a ser participantes del programa, y hemos tenido muy buena respuesta. Lo hemos mandado a más de 70 instituciones. Hemos tenido primero una respuesta del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, que sería la autoridad de aplicación, haciendo algunas advertencias fundadas, a las cuales pudimos darle respuesta en función, como decía, de las experiencias que hemos recogido de otros países y cómo lo han resuelto. Digamos, las objeciones que en ese momento nos hicieron tenían que ver con que se podía constituir una relación laboral. Justamente lo que hicimos fue aclarar que está basado en una relación solidaria de ayuda mutua, no lucrativa, y que claramente no hay una cuestión de responsabilidad laboral en esa cuestión. Los países, como para, digamos, hacer referencia a que este programa se toma distintos nombres, muchas veces intervienen ONGs, en la mayoría interviene el Estado, se ha implementado en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Pilsen, ciudad de República Checa, en Seúl, Corea del Sur, en los Países Bajos, y sobre todo en España, en Granada, en Navarra, en Salamanca, en Madrid, en Barcelona. Bueno, en alguna de las comisiones tuve oportunidad de proyectar un video cortito de qué pasa con este tipo de vínculos, y realmente es emocionante ver lo que promueve este tipo de convivencia. La Universidad de Río Negro, en su matrícula, tiene un 42% de jóvenes que se tienen que trasladar de su lugar de residencia a otro lugar para poder estudiar una carrera universitaria. Esto conlleva el fracaso en muchas oportunidades, porque los padres no pueden solventar un alquiler tan alto, terminan eligiendo otra carrera en otro lugar, de modo que no pueden seguir su ocasión. Lo mismo pasa en los institutos terciarios. Nos lo decían en el Instituto Técnico de Cipolletti, que se inscriben los chicos y después llega el momento de empezar las clases y no pueden comenzar, porque no consiguen alojamiento, justamente. Y a ellos les gustó, a este Instituto de Cipolletti les pareció tan bueno el programa que ofrecieron, como es un instituto de informática, ofrecieron hacer una aplicación, una app, para favorecer el encuentro entre adultos que ofrecen un lugar y jóvenes que buscan un lugar. De modo que, previo a que comience el año, ya en el año anterior, los jóvenes pueden ir buscando esta posibilidad de alojarse en una... Generalmente son las ciudades más grandes las que tienen las sedes universitarias. De modo que, un joven de una población chica ya puede comenzar a vincularse con esa persona desde antes. Lo que pudimos recoger del Ministerio, que va a ser la autoridad de aplicación, es que tiene 10 delegaciones, lo que ellos nos manifestaron, estuvimos reunidos con la Ministra actual, la cual se interesó mucho y le pareció muy bien, fuimos con la compañera Mónica Silva a verla, y nos dijo que el Ministerio tiene 10 delegaciones, 3 en el Alto Valle Oeste, Centro y Este, Valle Medio, Valle Inferior, Línea Sur, Zona Andina, Zona Andina tiene 2, uno en Bariloche y otro en Bolsón, Zona Atlántica, en San Antonio y en Sierra Grande. De modo que, esta institución, digamos, que es la delegación del Ministerio de Desarrollo Humano y los municipios con su Secretaría de Desarrollo son las que van a tener que, una vez que adhieran los municipios y que los convenzamos de la bondad del programa, van a tener que coordinar y ponerse en la cuestión de organización, de aplicación de esta ley. lo que va a existir es una unidad ejecutora del programa que va a estar compuesta por un director responsable que va a ser elegido por la autoridad de aplicación que es el Ministerio, dos representantes técnicos del Ministerio, del Ministerio, dos de Educación, dos de Desarrollo, dos de Educación y uno de cada universidad. A través de la Educación van a estar representados los terciarios. Luego de este equipo que sería el que va a coordinar todo el programa, se va a implementar un equipo ejecutor regional o local y es ahí donde entran las delegaciones que nombré antes. Ese equipo ejecutor regional o local va a ser el que implementa el programa y el que hace informes periódicos sobre la marcha y sobre el funcionamiento del programa. para lo cual la autoridad de aplicación, volviendo atrás, va a tener que firmar convenios marco con las instituciones involucradas, o sea, con el Ministerio de Educación y las universidades. Esos convenios marco son los que determinan acuerdos recíprocos para la convivencia de estos dos actores, o sea, del adulto mayor y el estudiante. Como dije, en ningún caso habrá obligaciones laborales o derechos laborales. Se requiere que el adulto mayor tenga una autonomía funcional básica instrumental, o sea, que se pueda valer por sus propios medios. El estudiante no asume compromisos de cuidador o acompañante. En la convivencia se deben respetar los estilos de vida, la intimidad, los espacios de estudio, esparcimiento, etcétera. Y en cuanto a los requisitos, las personas mayores deben tener más de 60 años, ser titular o usuario legítimo de la vivienda y la vivienda tiene que tener condiciones de habitabilidad e higiene adecuadas. Como dije, tiene que tener autonomía funcional. Los estudiantes deben ser estudiantes regulares de carreras de las universidades o institutos terciarios y tienen que tener un grado de autonomía suficiente. Y en ambos casos asumir los compromisos y responsabilidades acordadas. El estudiante no va a pagar un alquiler, pero sí pueden acordar pagar los servicios a medias, por ejemplo, luz, agua, etcétera, internet. Se llena una solicitud que llenan las personas mayores a través del equipo, como expliqué, del equipo ejecutor regional local. Ahí acredita la identidad y la disponibilidad de la vivienda. Tiene que presentar un informe médico que acredite la autonomía funcional. Y los estudiantes la constancia de inscripción en los estudios y demás. voy a apurar un poquito así no se aburren. El periodo de prueba, hay un periodo de prueba de cuatro semanas que es seguido día a día con llamadas telefónicas o con visitas. Finalizado ese periodo de cuatro semanas y siendo beneficioso para ambas partes, se entiende que se puede extender el acuerdo por un año. Y el equipo ejecutor hará informes mensuales. Bueno, yo creo que he dicho más o menos todo lo que quería decir. Solo me resta decirles que los autores esperamos contar con la aprobación de este proyecto y luego con la difusión del mismo. De todas formas faltaría la segunda vuelta. Así que cualquier aporte va a ser bienvenido y la idea es que llegado el momento se pueda difundir para que la gente se entere tanto los adultos como los jóvenes. muchas gracias. Gracias legisladora. Hay más pedidos en el uso de la palabra. El legislador Juan Martín tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo voy a incorporar mis consideraciones pero quisiera mencionar brevemente que este proyecto tal cual lo definió y lo describió la legisladora preopinante acá y en comisión creo que es un proyecto noble creo que es un proyecto que además atiende vivimos hablando de grietas y atiende una grieta que es la generacional y poder hacer que esos adultos se contagien de la energía de los jóvenes y que los jóvenes además puedan absorber la experiencia de nuestros adultos mayores es algo realmente muy bueno programa sistema como finalmente termine siendo aprobado creo que va a contar con el acompañamiento de todos los bloques y por supuesto paso un aviso parroquial me hubiera encantado también ser autor veo ahí que lo han trabajado entre los dos bloques mayoritarios y vamos a tratar de hacer algún aporte entre primera y segunda vuelta así que muchas gracias bien legislador ahora si no hay más pedidos en el uso de la palabra y de la locución vamos a proceder a votar proyecto de ley 249 del 2022 con las observaciones que detalló el secretario legislativo legisladora fernández roxana iberro josé luís ahora si el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento al artículo 141 de nuestra constitución siguiente proyecto de orden del día proyecto de ley 838 del 2022 se designa a la localidad de san carlos de bariloche como capital provincial de la ciencia y la tecnología autores claudia elisabeth contreras y facundo manuel lópez con las modificaciones aprobadas en comisiones tiene dictamen favorable de planificación asuntos económicos y turismo asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción en consideración tiene la palabra la legisladora contreras gracias gracias señor presidente bueno la verdad que para mí es muy importante poder estar hablando de este proyecto hoy que hemos presentado junto a el legislador Facundo López porque es un proyecto que como bien dijeron tiene como objetivo poder declarar a la ciudad de san carlos de bariloche como capital de la ciencia y la tecnología para nosotros es trascendental este proyecto pero no para nosotros como legisladores sino para aquellos profesionales e instituciones que se dedican a lo que hoy llamamos la economía del conocimiento a este término relativamente nuevo que se está hablando y desarrollando muchísimo en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia y por eso también es importante para la provincia poder trabajar acerca de esto y tener una de las ciudades como capital provincial de la ciencia y la tecnología cuando comenzamos a trabajar en este proyecto y empezamos a buscar los fundamentos y los antecedentes la verdad que evidenciamos una catarata de antecedentes valer redundancia y de antecedentes para trabajarlo tanto así que decíamos que si teníamos que seguir escribiendo deberíamos haber hecho unas enciclopedias Bariloche tiene una historia de más de 60 años en lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en un principio habíamos hablado también de investigación aplicada pero dado al trabajo que veníamos haciendo con las diferentes instituciones entendimos a través de algunas opiniones y de algunos aportes que nos habían hecho de que quede como capital de la ciencia y la tecnología que es una de las modificaciones que se incorporaron en el trabajo de comisión esa historia de San Carlos de Bariloche se refleja por ejemplo en que tenemos 14 profesionales por mil personas activamente activas económicamente activas perdón esas personas ese ranking o esa tasa es la más alta del país y eso supera también algunos otros países de gran desarrollo como Alemania o Canadá y en ese sentido se ve reflejado porque es poseedor la ciudad de grandes instituciones que estoy segura que aquí todos conocen y que saben de su amplia trayectoria como por ejemplo la Comisión Nacional de Energía Atómica el Instituto Balseiro que antes era el Instituto de Física el Centro Atómico Bariloche la Fundación Bariloche INTA el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria las Universidades del Comahue que arrancó con las carreras de Ciencias Exactas la Universidad de Río Negro ahora la más nuevita INVAP con por ejemplo para decir algo de INVAP porque ya todos lo conocemos es un orgullo en la provincia pero que posee más de 1500 trabajadores mil proyectos ya hechos y realizados y trabajándose ALTEC por ejemplo esta Asociación de Alta Tecnología que es una sociedad del Estado la Universidad Tecnológica Nacional CONICET que es la Comisión Nacional de Investigaciones de Ciencia y Técnica que después pasó a ser CONICET Patagonia Norte con diversas unidades ejecutoras como por ejemplo podría decir INIBIOMA a ver déjeme un suendito lo tengo por aquí INIBIOMA CIEPEC el Instituto Patagónico de Tecnologías y Biologías Geoambientales el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Instituto de Nanociencia la verdad que es impresionante el caudal y el desarrollo que ha tenido la ciudad de Bariloche en todo lo que tiene que ver con lo que es la ciencia y la tecnología pero eso además se le suma también la nueva Fundación Intecna que hace pocos días estaba cumpliendo años hoy ¿no? hoy hoy está cumpliendo años me acercan acá la información de que era hoy pero además en ese trabajo que viene haciendo cada una de esas instituciones que se desarrollan y se establecen en la ciudad también hay un trabajo de acompañamiento del gobierno de la provincia de Río Negro que ha aportado y entiende la importancia que es la ciencia y la tecnología en nuestra provincia y en eso también tenemos que mencionar la creación de la agencia Innova de lo que es todo lo que tiene que ver con la tecnología pero además la economía y el conocimiento y por otro lado como lo dije también en comisión Bariloche y la provincia de Río Negro cuenta con el Laboratorio Regional de Genética Forense un laboratorio que como dice su nombre trabaja no solamente con la provincia de Río Negro sino también con las provincias aledañas y la Patagonia un laboratorio que tiene altos estándares de calidad y que eso lo ha llevado a poder coordinar las asambleas y las que lleva adelante la sociedad de genética la sociedad argentina de genética forense y coordinar esas jornadas es sumamente importante yo no sé si todos los rionegrinos y rionegrinas sabemos el valor que tenemos como provincia y justamente en la ciudad de San Carlos de Bariloche y a eso se le suma como decía recién a las políticas públicas que lleva el gobierno de Juntos Somos Río Negro cuando decidió en el gobierno de Alberto Bretignac crear el parque tecnológico industrial Bariloche que tengo el placer el orgullo de formar parte del directorio un parque que este año en marzo si no me equivoco fueron inauguradas las obras de infraestructura un parque que cuenta ya con la primera etapa el 99% de los lotes adquiridos por diferentes empresas empresas que en esas también podemos contar empresas nacionales como Arsat bueno también Altec la verdad que es increíble lo que está desarrollándose en la ciudad todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología y otra de las cosas también es que hoy Bariloche está trabajando muchísimo en conjunto con la provincia para que pueda ser por primera vez una ciudad sede de la Expo Internacional 2027 como ustedes sabrán está trabajando muchísimo para que eso pueda ser logrado por primera vez sería la primera vez una ciudad que pueda contar con esta feria internacional que en un momento podía haberse hecho pero por la pandemia no se hizo en Buenos Aires entonces está peleando por decirlo de alguna manera para que Bariloche sea esa sede que también cambiaría y sería un antes y después en todo lo que tenía que ver con la tecnología a mí la verdad que me queda agradecer muchísimo a la gente del CONICET a María Luz Marte Arena hoy hace este rato que es quien conduce a Hugo Bremström y Vicente Campeni de INVAP a Maura Salar Sosa del INTA y Adriana Serquis del Centro Atómico Bariloche todos y todas entendiendo la importancia que tiene que este proyecto para no solo para el trabajo que realizan sino para el desarrollo de toda la provincia y en ese sentido trabajaron y aportaron y como siempre decía ellos querían incorporar más y más cuestiones y a mí me parecía que en algunos casos era necesario y por eso trajimos un reformulado de lo que tenía que ver los antecedentes también en comisión acercamos notas que apoyan al proyecto del CONICET del Parque Tecnológico Bariloche de INNOVA de la dirección de la Agencia de Innovación y Economía y Conocimiento de FEBA de la Federación de Empresas y Entidades Bariloches de Zola Andina de INVAP todo eso muestra las cuentas y declaras de la importancia que es para la ciudad y yo entiendo que también para Río Negro porque esto también tiene como objetivo no sólo el reconocimiento de esos profesionales que trabajan hace años del desarrollo científico que se ha realizado en la ciudad sino también que permitiría como lo ha dicho el presidente cuando fue a inaugurar justamente uno de los establecimientos del CONICET del INIBIOMA en San Carlos de Bariloche que la intención es poder declarar a la ciudad capital nacional de la ciencia y la tecnología por eso nos parecía importante poder presentar este proyecto y entiendo que como ha tenido el acompañamiento que de cada uno de los bloques en diferentes comisiones hoy podrá ser aprobado para mí haber participado o estar participando del Parque Tecnológico con tu estrada en Bariloche me ha abierto la mirada a todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología y la verdad que me siento sumamente orgullosa de lo que se produce en la ciudad del trabajo que se viene haciendo y creo que también eso es un orgullo para todo Río Negro así que espero el acompañamiento de cada uno de los legisladores muchísimas gracias Bien, legisladora tiene la palabra la legisladora Martini Gracias, presidente Bueno, por supuesto que nuestro bloque nuestra bancada va a acompañar este proyecto de ley el 838 que designa la localidad de San Carlos de Bariloche como capital provincial de la ciencia la tecnología y la investigación aplicada la ciencia y la tecnología justamente y la investigación aplicada han generado una sustancial migración académica al turismo interesado en la temática y representa sin duda principales pilares en su presente y su pasado Quise quise hablar de este proyecto por la importancia que tiene la ciudad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología como lo dijo muy bien Claudia pero no podía y lo conversé con ella dejar de bueno de solicitar en los fundamentos leí los fundamentos del proyecto y no sé si qué es lo que sucedió pero no puedo dejar de pasar que todo y cada una de las enumeraciones de por qué Bariloche va a ser declarada la ciencia y la tecnología tiene que ver con una política pública que impulsó el presidente Perón y que sin duda se continuó durante los años y se fueron incorporando nuevos organismos y nueva tecnología lo decía la legisladora con con Intecnus que tuve la dicha de participar y estar participando entonces creo que por lo menos ha quedado soslayado parte de la historia dentro del proyecto y de la fundamentación fundamentalmente y lo comenté con Claudia y me parece que entre primera y segunda vuelta por lo menos solicito la incorporación de algunos de los conceptos no es que tenga una redacción ni mucho menos pero sí me parece que la historia no se puede contar a medias me parece que el proyecto nos parece que el proyecto Huemul que fue de alguna manera disparador más allá de que fracasó y fue el mismo el presidente Perón el que mandó a auditar ese proyecto que quedó concluido en 1952 eso generó la visita del general Perón a la isla Huemul generó que la CONEA el Centro Atómico fuera llevado adelante y creado por el presidente Juan Domingo Perón el CONICET y todos estos organismos que estamos hablando dedicados a la investigación la creación por supuesto de INVAP como empresa del Estado Provincial que es fundamental y que ha sido acompañada también por los gobiernos peronistas porque ha sido una política pública de desarrollo tecnológica INTEGNUS que fue una iniciativa del gobierno peronista los satélites de comunicaciones son iniciativa de un gobierno peronista la red federal de fibra óptica que hoy Río Negra utiliza en las telecomunicaciones es iniciativa de un gobierno peronista el nuevo edificio del Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte fue inaugurado en el 2015 por la expresidenta Cristina recuerdo que la hoy vicepresidenta destacó la integración regional del CONICET y la importancia de darle la oportunidad y también tuve también tuve oportunidad de leer un proyecto de declaración de interés del oficialismo de Leandro Lescano y de la legisladora Mariana Domínguez que justamente destaca toda esta lista de enumeración de proyectos y de acciones concretas realizada en un proyecto del año 2017 por eso tomando parte de esta historia que leí de este proyecto solicito que entre primera y segunda vuelta sean incorporados algunos de estos conceptos que he numerado por supuesto valorando y valorando también y pude participar de la inauguración del Parque Tecnológico Industrial un proyecto que inició en la expropiación el ex gobernador Beretinec y que acompañé como intendente estuve aquí en esta legislatura como intendente que es fundamental para la ciudad bueno incorporando toda esta serie de raconto histórico brevemente creo que deben ser incorporados y destacados y no soslayados como yo percibí dentro dentro de este proyecto así que sin más muchas gracias señor presidente gracias legisladora tiene la palabra legislador Juan Martín gracias señor presidente bueno ahí incorporé también argumentos por secretaría por la CONEA Centro Atómico INVAP INTECNUS CONICET escuché con atención a la legisladora preopinante coincido en todos salvo que en la creación del INVAP fue el primero de septiembre del 76 pero el aspecto de esto de que podamos en los fundamentos poner la historia completa me parece muy importante y seguramente también entre primera y segunda vuelta haremos aportes además de esto que ya incorporamos allí por secretaría así que adelanto mi voto positivo gracias legislador no habías pedido en el uso de la palabra vamos a votar el proyecto 838 del 2022 faltan los votos del legislador Juan Martín y legislador Berros gracias el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración en virtud del artículo 141 de nuestra constitución siguiente proyecto del orden del día proyecto de ley 968 del 2022 establece la formación y capacitación obligatoria continua y permanente en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñen en todos los niveles y jerarquías de la administración pública provincial organismos centralizados descentralizados y autárquicos empresas y sociedades del estado y sociedades anónimas en los poderes legislativo y judicial y en el ministerio público autores Ignacio Casamiquela José Luis Berros Norberto Gerardo Blanes y José Francisco Rivas tiene agregado el expediente 980 del 2022 tiene dictamen con las modificaciones aprobadas en comisiones tiene dictamen favorable de las comisiones de cultura educación y comunicación social asuntos sociales asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción en consideración tiene la palabra el legislador Rivas hola señor presidente buenas y largas tardes bueno como primer concepto quiero decir que este proyecto surge de la unificación de dos proyectos de la misma índole uno presentado por el legislador Berros y Casamiquela y el otro presentado por el legislador Blanes y yo decir que en materia de derechos nuestro país y nuestra provincia han tenido una gran vocación para reconocer e incrementar derechos por allí por el año 1981 se sancionó la primera ley del sistema de protección integral de los discapacitados teniendo como objetivo asegurar la atención médica educación y seguridad social así como concederles franquicias y estímulos que les permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y así mediante su esfuerzo incorporar e igualar el rol que ejercen las personas sin discapacidad ya en el año 2008 mediante la ley nacional 26.378 nuestro país suscribe la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU la que plantea un verdadero cambio de paradigma sacando de la estigmatización a las personas con discapacidad hoy se viven procesos de cambio es por eso que desde los distintos estamentos de gobierno se trabaja en leyes que buscan entender a la persona con discapacidad como un sujeto activo o sea como una persona como tal en el reconocimiento de sus derechos humanos civiles políticos y de libertades fundamentales como datos estadísticos podríamos decir que cada 8 personas que de cada 10 personas 8 discapacitados están desempleados o sea mejor dicho que de cada 10 personas con discapacidad 8 son desempleados y hay otro dato del INADI que indica que uno de los motivos más altos de discriminación es la discapacidad o sea que uno de los niveles más altos precisamente lo reciben aquellas personas que tienen algo que no han elegido es imposible o es pertinente hablar de la discapacidad y el turismo en búsqueda de que simplemente todos podamos disfrutar de los viajes y lugares turísticos que promueve por ejemplo nuestra provincia o nuestro país pero todo esto no será posible si el personal que acompaña todo el proceso no está capacitado para hacerlo medios de transporte acompañantes etcétera en el articulado la ley establece varias pautas en el artículo primero tenemos el objeto que no es ni más ni menos que la síntesis que se leyó al presentar el proyecto el contenido de la capacitación que está en el artículo segundo que tiene que ver con un trato adecuado con una orientación legal con la accesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía en los espacios de uso público la capacitación debe contemplar el conocimiento de las personas con discapacidad dentro de la misma normativa la participación debe ser de participación activa el colectivo que entiende esta ley y las organizaciones cuyo objeto sea la defensa de los discapacitados la autoridad de aplicación la subsecretaría de políticas públicas dependiente del ministerio de desarrollo humano y articulación solidaria la autoridad de aplicación y sus funciones entre ellas estar a deponer un plazo no mayor de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que se realicen las determinadas capacitaciones realizar informes anuales aplicar sanciones y la formación específica sin lugar a duda que tiene que ver con el personal del ministerio de turismo y deportes y organizaciones que de él dependan que se desempeñen como guías turísticos traductores acompañantes coordinador prestadores turísticos y todas aquellas personas que tengan contacto con turistas o potenciales turistas y deportistas por periodos más largos de tiempo o sea estos últimos deberán tener una formación específica acorde a su función también podemos mencionar obviamente la invitación a los municipios a adherir a la ley yo creo que hay que tener en cuenta algo fundamental para esta ley que yo denominaría la ley de la empatía porque todos quienes estamos aquí y hoy gozamos de una no discapacidad por llamarlo de alguna manera o normalidad por diversos motivos mañana podemos ser una persona con algún grado de discapacidad entonces creo que es importantísimo que hoy todos en conjunto en esta legislatura demos nuestro voto favorable y obviamente en el lapso de esta primera y segunda vuelta podamos enriquecerla de distintas formas nada más señor presidente gracias legislador tiene la palabra legislador Casamiquela gracias señor presidente este es un proyecto de ley que tiene como principal objetivo trabajar sobre el tema de la de la inclusión de la inclusión social hoy estamos viviendo tiempos de cambios de transformaciones para nuestra sociedad para nuestra cultura y obviamente con ello cambios en nuestras formas de de expresarnos de comunicarnos que buscan hacer de nuestro vocabulario un vocabulario más inclusivo y acorde obviamente a los cambios que se van generando en el mundo con estas nuevas y recientes generaciones tenemos la obligación de que cada oficina pública de nuestra provincia se convierta en un espacio de inclusión un espacio de libertad un espacio de escucha y de promoción de derechos es por eso que este proyecto de ley busca la capacitación obligatoria de todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial en materia de discapacidad muchos quizás se pregunten el porqué de esta capacitación cuál es el fin y porqué la obligatoriedad de la misma pero la la realidad es que en el último año se ha registrado el mayor porcentaje de denuncias con respecto a la discriminación en materia de discapacidad en el inadi el registro sobre el total de las denuncias que se hicieron en este último año más de un 20% tienen que ver con la discriminación a la discapacidad la verdad que estos estos números o este porcentaje no sólo sorprenden pero sino que también nos permiten llevar adelante este proyecto y poder llevar adelante una interpretación para poder trabajar desde la sensibilización como primer paso para la identificación de las situaciones de discriminación a la discapacidad soy un convencido de quienes formamos parte del Estado debemos ser el ejemplo de lo que queremos para el resto de la sociedad es por eso que este proyecto de ley prevé que los trabajadores y trabajadoras de la administración pública no sólo se capaciten sino que también cuenten con el pleno conocimiento de los instrumentos normativos locales nacionales e internacionales que se encuentran vigentes en materia de discapacidad en definitiva este conocimiento es nuestra principal herramienta a la hora de hacer valer nuestros derechos y los derechos de los demás también es importante aclarar que en este proyecto está manifestado y busca en su articulado generar un trabajo en conjunto donde las personas con discapacidad y las organizaciones cuyo objetivo es la defensa y promociones de su derecho participen de este proyecto no sólo en la planificación sino también en la implementación en el asesoramiento en la evaluación de la formación y capacitación permanente hoy en día desde hace ya un tiempo la agencia nacional de discapacidad se encuentra trabajando en un proyecto de ley nuevo para nuestro país un proyecto que busca entender a la persona primero como persona en el reconocimiento de sus derechos humanos civiles políticos y de libertades fundamentales capacitarnos señor presidente para derribar prejuicios y construir nuevos conocimientos sobre la discapacidad hará posible una sociedad más justa e inclusiva para todos y todas muchas gracias bien legislador tiene la palabra legislador Blanes bueno buenas tardes creo que es importante integrar una visión simple pero contundente cuando pensamos el tema de la discapacidad yo creo que lo que hay que entender básicamente es que la discapacidad es una discapacidad social no son las personas singulares con diferencias con diferentes formas de inteligencia con diferentes formas de procesar que padecen algún tipo de restricción o de enfermedad o solamente tienen una singularidad los que debieran de ser interpretados como discapacitados creo que los discapacitados somos nosotros somos la sociedad que no entendemos evidentemente el derecho humano a la integración yo vengo a haber trabajado muchos años hasta el 2019 coordinando el IUPA y hasta ese momento se cumplía con el 4% de integración un segmento que más sufrió la pandemia creo que después de los abuelos han sido todos los chicos que han tenido algún tipo de problema de salud o alguna singularidad o restricción no solo por ser privados de las prácticas de apoyo sino por haber perdido los mundos continentes donde podían establecer amistades y relaciones que son situaciones fundamentales para el desarrollo de las personas que tienen ese tipo de singularidades y creo que otra cosa que hay que aclarar es que en las instituciones que no se escucha a las personas con singularidad se está ejerciendo alguna forma de violencia hoy he escuchado hablar de la violencia laboral yo creo que la mayor violencia es el silencio no escuchar cuando un chico como Valeria particularmente una chica que me encuentra por la ciudad y viene y me dice mira yo soy discapacitada pero no soy tonta y reclama permanentemente que se reinstalen los talleres de integración que en algún momento existían en el IUPAC para los chicos con discapacidad y hoy no existen esos chicos necesitan fundamentalmente ámbitos de socialización ámbitos de reconocimiento de derechos y claramente vuelvo a decir la discapacidad es social la discapacidad es de las autoridades que no comprenden el derecho humano y si cada organismo del Estado cada autoridad de cada organismo del Estado cumpliera con ese 4% no habría ninguna persona en la provincia con algún tipo de singularidad que no tendría la posibilidad de un empleo así que creo que esta ley es una ley muy justa y quiero agregar que me parece fundamental el hecho de cómo surgió es una ley que surge de los compañeros legisladores lo habían presentado frente de todos también lo presentamos en nuestro bloque y obviamente cuando la causa es elevada ha logrado una integración absoluta de las miradas y hemos sacado una ley en unidad no solamente la unidad se da en el deporte también se da cuando las causas son sublimes son claras y son elevadas muchas gracias gracias legislador no hay más pedidos en el uso de la palabra vamos a proceder a votar el proyecto de ley 968 del 2022 ya están los dispositivos habilitados el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración en virtud del artículo 141 de la constitución provincial siguiente proyecto del orden del día proyecto de ley 1114 del 2022 proyecto de ley 1114 del 2022 declara de utilidad pública y sujeta expropiación la fracción de terreno cuya designación catastral es 05 guión 1 guión e guión 063 guión 01b destinada a regularizar la situación dominial de los ocupantes del asentamiento progreso de la ciudad general roca autores jose luis berros ignacio casamiquela norberto gerardo blanes y nélida norma torres tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción tiene la palabra el legislador berros gracias presidente este proyecto que estamos tratando hoy prevé declarar de utilidad pública sujeta a expropiación varias parcelas ubicadas en la ciudad general roca con el fin de lograr la regularización dominial de cada uno de los lotes son 320 personas unas 65 familias con más de 20 años ocupando dichos terrenos y que serán beneficiados por esta iniciativa el consejo del liberante de la ciudad general roca dictó la ordenanza 49 92 del año 2022 que declaró de utilidad pública sujeta a expropiación de las parcelas que hacemos referencia en el proyecto de ley y que fue remitido a esta legislatura por nuestra intendenta la compañera María Emilia Soria para que lo tratemos dentro de las problemáticas sociales que tenemos a lo largo y ancho del país claramente la cuestión de tierra la cuestión del acceso a la tierra es una de las cosas que más nos preocupa en cada una de las localidades de la provincia y roca no es la excepción las necesidades el deseo de una vivienda propia de un lugar para vivir lleva a muchas familias de la provincia a sentarse en lugares que no tienen la cuestión legal para poder hacerlo pero ante la necesidad lamentablemente tienen que hacerlo este es el caso del barrio el progreso de general roca un barrio popular un barrio donde tiene como decía recién más de 320 personas viviendo 65 familias y que con la sanción de esta ley es y con la aprobación en forma unánime esto lo tengo que destacar de los dos bloques del consejo liberante de la ciudad general roca avanzamos por ahí no es la solución definitiva pero si es un paso más para que nuestros vecinos y vecinas tengan la titularidad de la tierra algo tan fundamental para después poder dejárselos a sus hijos y nietos claramente no es suficiente este tipo de ordenanzas en el caso de la municipalidad y de leyes en el caso de esta legislatura pero si es una cuestión de necesidad de nuestros vecinos y vecinas por eso en nombre de esas 65 familias de esos 320 vecinos de la ciudad general roca que hoy hablaba con una de las concejales de nuestra ciudad y que estaban esperando la aprobación de este proyecto de ley le pido a esta cámara al pueblo de la provincia de Río Negro que acompañe la iniciativa que presentamos junto al legislador Casamiquela y que después se sumaron los legisladores Blanes y Torres nada más presidente gracias legislador clara la explicación no hay más pedido en el uso de la palabra vamos a proceder a votar proyecto de ley que declara utilidad pública y sujeta a expropiación a la fracción de terreno de roca se está votando Gilau López tiene que ver con este proyecto o digo bien el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento el artículo 141 de la constitución provincial ahí si cumplía con la formalidad del resultado de la votación tiene la palabra quería dejar claro porque lo hablé con el secretario legislativo que si bien yo hice referencia al 1317 en mi alocución de otro proyecto no sé si quedó claro en la versión tacharrafica o en la resolución administrativa que después tenemos que hacer que el 1317 no va a ser tratado hoy en la sesión y que va a ser retirado y va a volver a la comisión de constitucionales era para que quede asentado y para que la propuesta de retirarlo del orden del día le pido a los presidentes de los bloques que estén de acuerdo obviamente con los votos de Juntos se volvieron alcanzaba era sólo para la formalidad nada más sí sí porque me hicieron saber que quedaba en la versión taquigráfica en la discusión de otro proyecto así que queda claro que se propuso y fue aprobado retirarlo del orden del día gracias al legislador pasamos ahora sí al siguiente y último proyecto del orden del día proyecto de ley 1258 del 2022 se instituye el día 14 de marzo de cada año como día provincial de la endometriosis en adhesión a lo establecido por la organización mundial de la salud autores Nancy Elizabeth Andaloro Adriana Laura del Agua y otro tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos sociales asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción en consideración tiene la palabra la legisladora Andaloro gracias señor presidente voy a referirme a que hablamos cuando decimos endometriosis este el útero está tapizado por un tejido llamado endometrio cuando esas células endometriales aparecen proliferan en otros lugares fuera del útero es cuando hablamos de una enfermedad crónica ginecológica llamada endometriosis donde se pueden alojar esas células en distintos órganos de la pelvis como son la vejiga las paredes externas del útero las trompas los ovarios el recto incluso las paredes internas del abdomen eso va a causar distintos tipos de síntomas como son el dolor que a veces puede ser intermitente y otras veces permanente hemorragias y problemas de infertilidad en su mayoría el tratamiento es diverso de acuerdo a los grados de compromiso que presente el cuadro como pueden ser tratamientos con antiinflamatorios no esteroides y en otros casos tratamientos de tipo hormonal ya sea anticonceptivos hormonales como pueden ser pastillas parches anillos en otros casos agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina y estos medicamentos bloquean la producción de hormonas de estimulación ovárica otros casos terapia con progestina que incluyen dispositivos intrauterinos implantes pastillas en otros casos hablamos de inhibidores de la aromatasa ¿qué quiere decir esto? son aquellos medicamentos que reducen los niveles de estrógeno en el cuerpo cuando los casos son más severos se tiene que recurrir a la cirugía de acuerdo al lugar donde aparezcan estas células hay distintos tipos de abordaje pero siempre se trata de lograr una cirugía de conservación la cantidad de mujeres que sufren esta patología en el país se cree que son alrededor de un millón de mujeres y si hablamos a nivel mundial hablamos de 176 millones de mujeres es una enfermedad que no es muy conocida y muchas veces está subdiagnosticada por lo tanto no solo pedimos en el proyecto el día reconocer el día internacional para sensibilizar y dar a conocer esta patología sino también pedimos la capacitación de médicos y los distintos miembros del equipo de salud para que pueda ser diagnosticada ahora va a continuar Adriana de la Gracias legisladora tiene la palabra la legisladora del agua bueno la verdad que es muy importante porque nos están escuchando las mujeres endohermanas de Bariloche que hace tiempo vienen pidiendo visibilizar esta enfermedad como lo contó la doctora Nancy Andaloro que muchas veces no es conocida afecta la edad menstruante desde las niñas hasta las mujeres hasta que se termine la menstruación muchas veces no se hablan de estos temas la verdad que sufren de dolor cuando menstruan y entonces muchas veces dicen no hay que que el dolor sea con nosotros permanente como que es normal no es normal que duela entonces muchas veces las chicas llegan a la consulta los médicos y profesionales le hacen una ecografía en la ecografía no sale el diagnóstico esa enfermedad cuando se desprende del útero puede formar como una enredadera y afectar órganos y llegar hasta la infertilidad hay distintos grados y la única manera de poder detectar esta enfermedad es a través de una resonancia magnética y la verdad que nosotros cuando pusimos a trabajar en este proyecto escuchamos los testimonios de las chicas que son desgarradores porque muchas veces he tenido el testimonio de una chica que fue operada siete veces siete veces y con porque como no es una enfermedad que se cura es una enfermedad que muchas veces recibe un tratamiento hormonal con el tema de las pastillas no es considerada crónica no hay una ley nacional en el único lugar que averiguamos es en la ciudad de Buenos Aires y nosotros con esta ley lo que pretendemos es visibilizar el tema concientizar que todas las mujeres que menstruan desde la adolescencia hasta que se les retire la menstruación puedan considerar que si les duele tienen que acudir al médico insistir que realmente no es un dolor abdominal cualquiera entonces que insistan esos son los testimonios que las chicas nos han dado no tiene cura duele molesta en la vida cotidiana no pueden muchas veces hacer ejercicio no disfrutan de una vida sana y la verdad que muchas veces yo cuando me entero de esta enfermedad me la entero no hace mucho no sabía de esta enfermedad como tal vez ustedes los hombres o las mujeres que estamos en este recinto tampoco es una enfermedad crónica no es considerada crónica avanza sobre los cuerpos y quiero con esto un testimonio de una chica que la verdad que me impactó de 16 años se llama Lara le dieron un folleto cuando ella fue a la consulta porque le dolía le dolía le dolía estaba inflamada le dieron un folleto sobre la salud mental después de buscar ayuda en el 2019 insistía que tenía dolores abdominales muy frecuentes pero los médicos le decían que estaba en su cabeza que era ansiedad que la verdad que bueno capaz que vos estás muy preocupada y demás ella tardó 18 meses tres operaciones para ser tratada con éxito como era menor necesitaba un ginecólogo pediatra una cirugía un cirujano pediatra para la operación y no era fácil sentía fuertes dolores sangraba 24 días al mes se desmayaba no podía caminar y no dormía y de una chica más grande de 33 años en la edad fértil para ser mamá tres días dice ¿por qué tres días? dice que me siento bien y esos días son la gloria ella sentía que en los 30 días del mes tres días se sentía bien entonces dice la endometriosis me cambió la vida me obligó a cambios en mi vida hay días que me mirás y lloro días que no tengo ganas de levantarme de hablar días que tengo otro cuerpo que no es mío días de angustia días con dolores que no me quiero sentar ni cinco minutos porque me duele y días enteros de periodo menstrual mi entorno trata de entenderme pero yo me siento mal esos días que me siento bien ¿cómo lo disfruto? esos son dos testimonios que yo rescaté es una enfermedad que no se cura como dijimos pero podemos ayudar a visibilizar hombres y mujeres para las niñas las que quieren ser madres que insistan sobre el diagnóstico ser más empático con el sufrimiento del otro ver esa parte humana que muchas veces los médicos a la primer consulta bueno es un dolor de estómago tenés problemas en los intestinos y tal vez es otra cosa como esto de la endometriosis nosotros con la legisladora Andaloro y también nos acompaña la legisladora Julia Fernández de Bariloche que se reunió con las endohermanas de Bariloche hicimos un pedido al IPROS y la verdad que quiero contarles que estamos muy satisfechas porque el IPROS reconocía a la medicación que los médicos le daban a las chicas para poder solucionar que no es que lo solucionan sino lo alivian el dolor el tratamiento digo le reconocía solo un 30% el IPROS hoy nos contesta quiero agradecer al presidente del IPROS a Alejandro Marenco y a la doctora Ocampo que van a que bueno están de acuerdo con el proyecto el día de la endometriosis en Río Negro acompañando un total de acuerdo a dicho proyecto y consideraron nuestra solicitud o sea que a partir de que esta ley se vote las chicas y las mujeres que sufren que sufren y que les duele y demás que me pongo en la piel de ellas van a poder tener del IPROS una cobertura del 70% porque la medicación sale 10 mil pesos otra cosa es el hospital público así que señor presidente lo que les quiero pedir es que se incorpore la contestación la nota nuestra y la contestación para que quede en el expediente y nosotros vamos a hacer un agregado al expediente con esto que el IPROS nos contesta ellas dicen y ya termino ellas dicen nos sumergimos en abrazos en risas que nos hacen falta juntas nos hacemos bien hay un grupo muy importante en Río Negro en Roca también y quiero contarles también que averiguamos que en el Ministerio de Salud de Nación están trabajando en una guía de protocolo y haciendo también un mapeo de todos los médicos que no hay muchos especialistas en esta enfermedad para poder ayudar y ojalá que el día de mañana sea una ley y sea un programa digamos como para poder ayudar a todas estas mujeres y a la salud pública a la salud de estas mujeres la doctora María Ángeles Gómez dice aunque las imágenes evaluadas por un doctor no vean nada hay que seguir investigando porque por algo les duele y las chicas dicen ni indispuestas ni enfermas si duele no es normal la cara duele de fingir la felicidad me mutilaron porque muchas veces las chicas han perdido o las trompas o los ovarios o el útero no pueden ser mamá sé que hay otros métodos pero bueno naturalmente no lo pueden hacer porque como decíamos hay un grado uno dos tres y cuatro de la enfermedad no quiero que sientan lástima de mí necesito un día para no sentirme enferma frases de las endohermanas lo que pedimos que nos acompañen todos los bloques que esta ley que sabemos que tiene segunda vuelta con el logro que hemos tenido acá con la respuesta del IPROS y seguiremos trabajando para lograr más derechos simplemente decirles a las endohermanas Río Negro gracias por la lucha gracias por ser tan empáticas entre ellas y seguir buscando derechos sé que en Bariloche a través del municipio han conseguido muchos derechos asistidos también por otros organismos las abrazamos fuertes con el corazón junto a ustedes por las que sufren porque las que perdieron órganos y no pudieron ser mamá y que esta enfermedad se visibilice se concientice y que sea ley y que logremos más derechos muchas gracias señor presidente y un abrazo fuerte para ellas gracias gracias legisladora no hay otros pedidos en el uso de la palabra legislador Juan Martín tiene la palabra muchas gracias bajo la atenta mirada de varios colegas gracias un segundo nada más que ah mirá gracias siempre es bueno tener un asesor atento cuando uno no puede estar cuando uno se puede dividir en 20 pedazos bueno este proyecto va en concordancia y lo hemos hablado con la legisladora del agua y con varios legisladores más va en concordancia con los artículos 13 y 14 del proyecto de mi autoría que es el proyecto 175 del 2022 presentado con anterioridad al de la legisladora del agua pero que en un intento de búsqueda de consenso no pudimos finalmente tener un solo texto un solo proyecto que sea un poco más abarcativo que el de declarar el día de el día de es importante da visibilidad es un primer paso y de ninguna manera estoy sugiriendo que está mal está muy bien y así se lo he manifestado a Adriana pero claro entendemos que declarar un día al año para centrar ese día las campañas para hablar de la concientización es importante pero que no deja de ser una acción aislada me dicen me avisan por cucaracha que porque no escuché a Adriana que Marenco habría anunciado 70% de la medicación bueno me parece que es muy bueno pero creo igual que hace falta una respuesta más integral una respuesta que atienda a esta problemática que que se viene poniendo de manifiesto en muchos consejos deliberantes aquí mismo en Viedma se habló del tema se militó el tema estuve hace un rato con Roberta Escabo que es nuestra consejera acá y justamente hablamos de esto así que yo creo que hay que definir y delinear recursos específicos recursos concretos para que esto que hoy llamamos el día de el día de mañana finalmente sea un sistema un programa incluya las coberturas además de toda la concientización que se va a hacer y de todos los argumentos que dijo Adriana recién en la parte que alcancé a escuchar así que voy a acompañar este proyecto y espero que podamos avanzar en otras soluciones como esta misma que ya ha anunciado la propia legisladora del agua que tiene que ver con un porcentaje en la cobertura de la medicación así que muchas gracias señor presidente y como dije adelanto mi voto positivo gracias legislador ahora sí si no hay más alocuciones vamos a proceder a votar no lo veía no lo veía tiene la palabra legislador marinado no que cerremos presidente la votación gracias por la por la locución ahora sí pasamos a votar proyecto de ley 1258 del 2022 voten antes de irse y de desearse felicidades por favor resta un voto legislador Juan Martín el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento al artículo 141 ese fue el último proyecto del orden del día cumplimos con el objetivo y el orden y el objeto de esta sesión quiero desearles a todas y todos muy felices fiestas que termine bien el año que lo puedan pasar con los seres queridos que arranquen de la mejor manera el 2023 y nos vemos en la próxima sesión abrazo a todos y todas gracias Gracias. Gracias.